A la gente de Rosita, de Muska y de Palau se llama un granito de arena, viene para BHR ¡Vaipan del Amor! Bonito, bonito que está esto Te quiero arrullar, arrullar, gozándote en las olas del mar, del mar Atando tu granito de arena y así tú en la niebla Escapar no podrás, ya al lado mío te quedarás Ay, 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 te quiero tener, tener atada con un rayo de sol, de sol Y así con tu calor la niebla desfanecerá y tu corazón calentar se podrá y nunca más te sentirá Con cariño a la gente de Roma, deja, sí señor Te quiero tener, tener atada con un rayo de sol, de sol y así con tu calor la niebla desfanecerá Y tu corazón calentar se podrá y nunca más te sentirás Ay, 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 jamás me dejarás porque en la noche te perderás Y sola, 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 toda la noche me llamarás Te quiero arrullar, arrullar, gozándote en las olas del mar, del mar, atándote un granito de arena, de arena y así con tu amor Y así tú en la niebla, si tú en la niebla escapar no podrás, ya al lado mío te quedarás Ay, 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 jamás me dejarás porque en la noche te perderás Y sola, sola, morré en la noche me llamarás Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué chulada ¡Chulada Eres brindan ¡Gracias! ¡Munkera ¡Gracias! ¡Gracias!